Muy buenas noches chicos y chicas, gregorianitos y gregorianitas. Hoy, bueno, hoy esta noche mejor dicho, esta noche vamos a leer con runas una tirada interactiva. Bueno, una tirada, vamos a llamarlo runas interactivas, ¿ok? Ya conocéis cómo va el tema de las interactivas. Si no, no os preocupéis que ahora mismo lo explico. Aquí mismo delante tenemos tres cositas muy importantes. Una pirita, una rosa de México y un emblema color amarillo. Yo quiero que ahora escojáis uno de estos, solo uno, ahora mismo. El que más rabios dé, da igual. Bien, dicho esto y escogido la piedrecita, vamos a preguntarle a cada persona, o mejor dicho, vamos a responderle a cada persona que ha escogido su piedrita. ¿Qué pregunta vamos a hacer? Vamos a preguntar acerca del amor. Antes se preguntó sobre el dinero, pero ahora preguntamos acerca de las relaciones. Vamos a preguntar si vamos a aumentar un poquito más la comunicación con nuestra personita especial, puesto que a veces estamos en momentos muy malos o momentos un poco sosos y necesitamos más que nada información y comunicación, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a coger mis runitas y vamos a empezar respondiendo a la gente que escogió la pirita. Los que escogieron la pirita, escúchenme ahora. Si no escogiste la pirita, no me escuche. Si escogiste la pirita, ahora sí me escucha, ¿ok? Vamos a coger la bolsita de runas, vamos a restregarla bien, vamos a acariciarla bien para que se mezclen las piedrecitas dentro, para que las runas vayan de un lado a otro. Muy bien. Bien, bien, bien. Así me gusta. Y ahora vamos a abrir... Perdón, tengo un poquito de tos hoy. Vamos a abrir y veamos si podemos sacar tres. A ver... Interesante. Mira, te voy a explicar un poquito por encima qué es lo que está pasando por aquí, ¿ok? Por aquí tienes ya a Kano, ¿ok? Por aquí tienes a Kano. También tienes a Eipas. Y cómo no, también tienes a... Cuidado que esto no es feo, güey. Esto es Anthus. A veces la gente se confunde. Entonces, Anthus, Kano y Eipas. ¿Qué pasa acerca de la comunicación? ¿Hay buena comunicación o mala comunicación? Bueno, Kano empieza aquí diciéndote, explicándote, que como tal tú eres una persona que utiliza mucho su inteligencia para salir de problemas. Y oye, eso siempre está bien. Siempre se habla de la confianza, la fuerza, la resistencia, pero poco de la lógica y el conocimiento, la estrategia. A veces, ser una persona callada y lista te puede otorgar muchísimo más que una persona carismática que habla demasiado, ¿ok? Eso es muy importante. También sale Eipas. Madurez, estabilidad. Vemos cómo con la comunicación tú has sido una persona que ha sabido estabilizar su vida. Muy, pero que muy bien. Bien. Me gusta, me gusta. Ahora, también sale Anthus. ¿Qué pasa con Anthus? Anthus simboliza la comunicación inteligente, ¿ok? La palabra hablada, por lo tanto, con el tema de la pirita, ¿ok? Con la gente que eligió la pirita, no os preocupéis sobre la comunicación. No os preocupéis sobre aquellas cosas que pueden quedar sueltas con tu pareja, porque yo veo que no van a ser un problema, ¿vale? Yo veo que vais a estar a la orden del día en todo momento, ¿ok? Tenlo muy, muy en cuenta. Bien, dicho esto, vamos a pasar ahora a la gente que eligió la Rosa de México. Vamos a coger la bolsita, metemos las runas y hacemos lo mismo. Cerramos y agitamos. No, trampa aquí no se puede hacer. Aparte, si hacen trampas, se están perjudicando ustedes, así que ustedes verán. Yo ya lo dije al principio. Elijan una piedrita. Muy bien. A ver, para la gente que eligió la Rosa de México, ¿cómo vamos a ver la comunicación dentro de nuestra relación con esa personita especial? Vale. Por aquí sale Perf o Perfro, también se le suele decir. A ver, disculpen un momentito, ahí está. También tenemos por aquí, perdonen, tenemos a... Ay, no me salió la palabra. A Yera. Yera. Y también, como no, a Uruf. ¿Qué pasa con estas runas? ¿Qué significan? Bueno, por un lado tenemos a Perfro, que anuncia algo nuevo, algo nuevo en tu vida. En este caso podría significar que la comunicación te va a llevar muy lejos con tu pareja. Muy, pero muy lejos. Situaciones nuevas. Te lo voy a dar cuenta. Pero también sale Yera. Aquello que a ti te da alimentos. La relación va a pasar por un momento evolutivo bastante, bastante positivo. Un momento evolutivo donde el desarrollo personal de ambos se va a ver afectado muy positivamente. Pero que va a ir poco a poco, también te digo. La runa de Yera es una runa buena. Una runa que invoca al sustento. Pero que también dichas transformaciones hechas por el sustento, dirigidas por el sustento, son muy lentas. Ahora, también tenemos a Uruf. ¿Qué pasa con Uruf? Uruf nos adelanta la época para el comienzo de una etapa diferente. Esta etapa diferente que antes estábamos viendo aquí junto a Yera, ahora la vamos a ver un poco más temprano, un poco más cerca de nosotros con la ayuda de Uruf. Uruf, por así decirlo, es una runa que potencia o mejora el tiempo que tiene que pasar hasta que veamos resultados sobre algo que estamos haciendo o intentando cambiar. Así que, frente a la comunicación, la gente que eligió la rosa de México, tampoco os veo mal. Veo un rango evolutivo un poco más lento, lo cual quizás no es que sea malo. Que las cosas tarden más, yo no lo veo como algo malo. Puede ser algo molesto. Vale, sí, lo entiendo. Puede ser molesto. Pero malo como tal, pues no. Vale, vamos a dejar eso claro. Claro, no se puede tampoco liar uno con las palabras. Bien, ya contestada la gente de La Pirita y contestada las personas de La Rosa de México, vamos ahora a por el emblema amarillo. ¿Qué pasa con la gente que, de hecho vamos a quitar esto, vamos a quitar las ya respondidas y vamos a poner aquí en el centro a la que vamos a responder? A las personas, a la gente que eligieron el emblema amarillo, ¿ok? Cogemos la bolsita de runas y empezamos aquí a mezclar bien. Que se mezclen las posibilidades, hombre. Ahí está. Y ahora vamos a agarrar tres. ¿Vale? Por aquí sale otra vez Uruf. Uh, también sale aquí Bunjo. Qué bonito Bunjo. Y cómo no, también... Ah, si ha tiempo que no veía esta. Dagas. Uruf, Bunjo, Dagas. ¿Qué pasa con estas tres preciosidades? Bueno, como antes habíamos visto, Uruf ya significa que tú vas a ver mucho potencial por parte de la comunicación. Que se puede aprovechar perfectamente para intentar arreglar o sostener una relación que quizás se anda cayendo mucho. No pasa nada. También sale Bunjo. En esta situación, Bunjo puede llegar a simbolizar una conquista, éxito, esplendor. Puede que, llegado el momento, tú encuentres... No voy a decir la felicidad terna porque eso sería fliparse, pero encuentres algo muy, muy bueno dentro de esta relación que tú estás intentando sacar adelante. Y todo aquello porque hemos conseguido hablar bien, porque hemos sido sinceros, porque hemos sido honestos y hemos sabido cuándo abrirnos a la gente, ¿ok? También sale Dagas. Dagas, cuidado, porque habla de la sinceridad, de ser una persona cristalina. Yo entiendo que ser una persona cristalina, teniendo en cuenta la cantidad de gente rara que hay por ahí, yo entiendo que puede ser un poco extraño. Que la gente últimamente es muy opaca por culpa de aquellas personas que están dispuestas a hacerte daño conociendo tus secretos. Pero mira, como digo yo, no vamos a cerrarnos al mundo entero porque a cuatro pelagatos no les cae, digamos, bien. ¿Vale? O sea, yo no voy a cerrar al mundo porque a cuatro personas o las que sea, pues no les guste como vista o no les guste lo que diga, no les guste como viva mi vida, ¿ok? Yo voy a seguir siendo cristalino, yo voy a seguir siendo honesto y totalmente transparente frente a la gente. No voy a ocultar nada, ¿ok? Eso es muy, muy importante. La verdad es que no han salido runas malas, sinceramente, no han salido runas muy malas. Tanto para la gente de La Pirita como para la gente de La Rosa de México y para la gente del Emblema Amarillo. Así que han salido bastante, bastante bien esta vez. Por lo tanto, para temas de comunicación se ve que este mes va a ser bastante, bastante especial. Un mes para reflexionar, para sincerarte con la personita especial que tanto amas. Y quizás, solo quizás, para cerrar cabos negativos. Así que muy, pero que muy bien. Tienen ahí cositas muy bonitas, ¿eh? Recuerden, esto de La Piedrita deberían haberlo elegido desde el principio del vídeo. Si ahora te has visto el vídeo y vas a elegir una piedra, pues has hecho mal. Has hecho mal porque, lo repito, esto se elige desde el principio, ¿vale? Bueno, en fin, nada más. Espero que hayan disfrutado muchísimo el vídeo y no se preocupen que dentro de muy poquito entramos con mucho más contenido. Nos vemos, gente. Nos vemos, chicos y chicas. Nos vemos, gregorianitos y gregorianitas. Y nada más. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.